Deje de chupar contigo y me entregue mi arroz chaufa que pedí hace una hora No vas a mandar 100 bits si puedes mandar 3.000, 4.000 hermano Te voy a decir que dice esos 100 bits Dafo, un favor, le puedes decir a mi conductor de globo que deje de chupar contigo y me entregue mi arroz chaufa que pedí hace una hora Sein, ahí voy Se va volando Le he pedido de caraballo que le lleve su chaufa a Texas Ay no, perdón, dije lo que viene Oye, oye, oye Escuchalo Yo creo que yo no vuelva No vuelvas, mierda Oye, de verdad, yo de corazón Váyanse a ver al streamer que quieran De corazón, porque yo no hosteo ni raideo, porque obviamente no sé a quién Pero los quiero, gracias a mi por pasarte La gente que estuvo en el directo O el pinky de verdad, de corazón, gracias por venir ¿Qué, ya se van? No te voy a contestar el whatsapp, sorry Pero juegues bien A mi cosa, a mi tú me regalaste Oye, escúchame, vamos a despedirnos De puta madre Gracias por estar en este chicha stream Ya no va a estar ángel más, porque calaudicó Desde que empezó Hay falta el El gordo, huevón, borrachazo Yo quiero ver al gordo así Doblado Como en la anterior, huevón Hay un clip, huevón, por favor Gordo, tienes que estar ahí, si no como Aguanta Y Y